Es con la finalidad pues de brindarle la atención a la población encaminado a proyectos que van de medicina preventiva. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tratar de impactar, dar una mejor educación y formación a la población en general en cuanto a los cuidados generales, cómo prevenir cierta enfermedad. Eso obviamente va a impactar en que la comunidad o la población en general se enferme menos, viva mejor y obviamente vamos a reducir todo lo que son las enfermedades que nos aquejan a diario y sobre todo tratar de disminuir la mortalidad que estas enfermedades conllevan por una falta de cultura y falta de orientación y a la vez falta de personal médico pues que también es otra de las quejas de nuestro municipio. Lo encabeza nuestro señor presidente el licenciado Ramón Bañales Arámbula, consiguiente le sigue tu servidor Ramón Álvarez y varias autoridades de lo que es la atención del hospital de primer contrato, de la Secretaría de Salud que es a través de la doctora Juanita, del doctor Francisco y de la región sanitaria el doctor Carlos Rodríguez que es el director pues ahorita de la región sanitaria 4 Sinelabarca. Ellos y los vocales pues en su mayoría ya personas de esta entidad. Acá vamos a enterrizar un proyecto de priorización que les llamamos nosotros en cuanto a lo que es impactar en las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son ellas? Bueno, hipertensión, diabetes, obesidad. Son las tres importantes que nos están aquejando a nuestro municipio y que por costos en cuanto a medicamento para control de estas sí es muy imperativo darle una mejor orientación para el mejor cuidado y evitar de retrasar de todo lo más.